Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaban dentro de mi corazón. Desde la baja de mi tarde, ningún reproche en que hacía. Lo más que te preguntaba era que sin me querías. Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que en tu lugar la luz de algún día solía cantar. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Que las campanas me doblen si te falto alguna. Te quiero más. Te quiero más. Mi compañera, no debía de quererte. Yo no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Te quiero más. Te quiero más. Llorando en toda la cuna, me dan las ganas del día. Mi niño no tiene mares, qué pena de suerte día. Anda, ritaño, vamos a dormir y sin darme cuenta que en vez de la cara yo te canto así. ¡Qué bonito! Te quiero más, quiera mi sombra. Te quiero más que a mi vida, más que al aire en el respiro, más que al aire en el respiro, que las campanas me dolen si te falto alguna vez. Te quiero más, quiera mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero, no debía de quedarte. No debía de quedarte. Y sin embargo, te quiero. ¡Vale! ¡Vale!